Quiero pensar, que el amor no ha sido un sueño, solo quiero ser el dueño. No sé quién quieres amar, me alejaré. Y no es porque no te quieras, si te di mi vida entera, mi amor todo te lo di. Y el que se lo sabe lo canta la noche y me dice, perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad, cuesta un sueño en que conviene. Pero te quiero tu felicidad, tú sabes que, que te quieres y tú jamás me cansaré, pero la dicha que tú me dices, que quiero la vida mejor me ha dejado el dueño. ¡Viva la reina de Gabriela! 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 Música Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Gracias, Mariano ¡Abrucho para los oiganines!